De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, durante la última semana los casos de COVID-19 aumentaron un 26% en Estados Unidos y la Casa Blanca advierte que durante las temporadas de otoño e invierno podrían contarse hasta 100 millones de nuevos contagios. Lo que estamos viendo con la inmunidad natural y con la vacunación es que va disminuyendo con el tiempo. Además, vemos cambios en la composición genética de este virus en particular, lo que podría conducir a una reinfección, por lo que es posible que aquellos que hayan contraído una infección por COVID en los últimos meses o hace un año no estén tan protegidos como creen. Los factores de riesgo siguen estando presentes, por lo que las autoridades sanitarias siguen recomendando precauciones básicas. Cuando voy a espacios concurridos en interiores, en aviones, en aeropuertos, incluso si no es necesario, sigo usando una máscara. Si usted está enfermo, debe quedarse en casa. Eso es simple porque no queremos ni siquiera contagiar a alguien con un resfriado. ¿Por qué enfermar a alguien si no es necesario? Las autoridades enfatizan que las cuatro subvariantes de Omicron presentes en Estados Unidos son menos mortíferas, pero más contagiosas que sus predecesoras, por lo que además recomiendan a toda la población elegible que se vacune y haga uso de los refuerzos autorizados para que, en caso de contagio, se evite la hospitalización. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.